la última parte del barrio oye perdona ¿estás con el papel tirar a la de basura, no? por el pobresidad, mamona que me decías que lo siento, guío que son buenos para... Es como si tú estás en tu casa y se te caen papel. Pues tú con la escoba y los barres, ¿no? Pues eso es lo mismo, tienes que cuidar tu ciudad, tío. Es que yo, si tú tiras las cosas basura en tu casa, aquí también, ¿no? La calle es de todos. Oye, perdona, perdona. Te importa el mezclado. Pero eso da igual, ¿no? No, no da igual. Es para cuidar el... Es para reciclar. Mira, está en tienda, hay que reciclar. Para estar condiciendo el medio ambiente y cuidar el planeta. Venga, así ya se habla.